Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Sola y herida, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otra al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con otra Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Sola y herida, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otra al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con otra Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con otra Pues conmigo Fue conmigo Conociste el amor Sí, el amor No podrás ser feliz con otra No podrás ser feliz con otra No podrás ser feliz con otra